Estuve capaz de terminar en un buen modo, hacer buenos pasos y disparar grandes golpes, así que fue bueno. Con Carlos, Sebastián y el mito, así que fue entretenida la pausa y después poder volver y poder cerrar bien el día es muy bueno, así que muy contento. ¿Sentís que te da un poco más de ventaja haber terminado tus 18 hoyos hoy y poder descansar mañana? Yo creo que sí es positivo poder jugar 18 hoyos el primer día, poder ir a la casa, descansar y esperar nomás a ver qué va a pasar, pero sí, yo creo que igual aún hay que jugar buen golf y yo lo mismo sí hoy y mañana, hay que estar preparado para el clima que se venga y a la hora que se venga. Perfecto, gracias. Dale. Nos vemos. Nos vemos. Nice play. One more. Nice play.